Hola a todos, hoy está un nuevo vídeo, un nuevo vídeo con un color de coche increíble Una de estas series que hago yo de colores, pues bueno, fijaos el color, el pedazo de color que os traigo hoy Es el color verde kriptonita, un subcolor negro con brillos verdes, super guapo Y bueno, os voy a enseñar como hacerlo Lo primero que tienes que hacer es ir a Santos Custom con un coche En este caso yo cojo el centorno, que es el más guapo, que mejor queda, también una de ellas queda bien Bueno, en definitiva cualquier coche queda bien Y vamos a pintarlo de tal manera que nos quede con este color verde kriptonita que os he enseñado Es un color flipante, guapísimo y que lo quedaréis por mucho tiempo Bueno, vamos a pinturas, colores, color principal Y vamos a darle a metalizado Metalizado y vamos a elegir el color A ver, aquí no es, metalizado, aquí Un color que hay, color grafito ¿Veis? Este que es negro grafito Color grafito principalmente Después vais a nacarados Y elegís el verde lima Aquí en nacarados tenéis que elegir el color verde lima Ahí lo tenéis Un poco caro, pero bueno, un color guapísimo Y ya está quedando más o menos como debería quedar Pero bueno Ahora lo que tenemos que hacer es ir a colores secundarios Vais a metalizados también Y vamos a elegir el color verde carreras Podéis elegir un color verde que quede bien Pero yo en este caso cojo el verde carrera Quiere muy bien Y una vez elegido esto ya solo nos queda poner las ruedas Las ruedas le pondremos Yo le he puesto color verde lima a las ruedas Coged el modelo que queráis y poned el color verde lima Y así simplemente ya tenemos nuestro coche acabado Así de fácil es El color oculto, color secreto que hay Y que quedará guapísimo Cuando se lo enseñéis a vuestros amigos Se van a quedar flipados Porque de verdad que es Flipante este color Único No he visto a nadie que lo tenga Y fijaos Es un color verde kriptonita Un nombre así por ponerle Es un color verde alien Es un verde oscuro Allí mezclado con negro Y que queda muy muy bien Y bueno A ver si Llegamos a unos 15-20 likes en este vídeo Y os traer nuevos colores Porque la verdad que tengo bastantes colores guardados para poneros Y bueno Espero que os guste esta serie de customización del coche En cuanto a pintura se refiere Y nada Suscríbete si no lo estás Comenta lo que quieras Dale like No te olvides Y hasta otra Like por el pedazo de color